Zumba con John Dancer ¡Bien! 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 Cuando sale el sol Tu carita lo manda Mientras ojos brillándote Cuando sale el sol Tu carita lo manda Mientras ojos brillándote El viento acariciándonos Y yo loco de besarte Tu boca Poniéndome romántico Tengo lo tuyo Baby agárrate Vamos a darle hasta abajo Pa-bajo 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 Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo Pa-bajo 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 Vamos a darle hasta abajo Hey mamá Me gusta probarte tus besos Y más cuando estás dispuesta pa' eso Yo me pongo en la mía y te beso Suavecito y con calma El DJ poniendo la music La que me pone a sudar sin parar No crea que nadie me contara Por eso estoy aquí Contigo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Le pasé el vacío por el pasillo, soy que corto como cuchillo, medio cosillo Tranquilo yo la pillo, no se pone de que si la tengo en el bolsillo La sonda, la digo es redonda, y yo dando la vuelta pa' que no se esconda Le metes a una ronda, la llevo de caricia, de beso y ella se monda La leyenda viviente, Yandel Tiny Y el Candy Otro nivel musical Me encanta despertar contigo, baby Me siento demasiado bien La leyenda viviente, Yandel